El expresidente Donald Trump se enfrenta ahora a varias consecuencias después de que un jurado de Nueva York lo haya declarado culpable de 34 delitos de falsedad documental por el pago de 130.000 dólares a una actriz porno a cambio de su silencio con dinero de su campaña a través de su abogado personal Michael Cohen. Es ahora el juez Juan Merchan quien deberá determinar qué sanción le impone al exmandatario si es que finalmente decide que debe castigarlo y ahí se abre un abanico de posibilidades. Un aprobatorio, un arresto domiciliario o una sentencia de hasta cuatro años. Se desconoce si Trump podrá perdonarse a sí mismo en caso de que vuelva a la Casa Blanca, si gana las elecciones de noviembre. El perdón presidencial no aplica a los casos estatales y es la primera vez que ocurre algo así en la historia de Estados Unidos. La Corte Suprema tendrá que decidir si llegamos a ese punto, si Trump se puede auto perdonar o no. También hay dudas sobre si podrá votar en las elecciones presidenciales teniendo en cuenta que está registrado como residente de Florida y todos los convictos pierden ese derecho, aunque la ley del Estado es clara. Dice que cuando tú eres encontrado culpable de un delito en otro Estado, entonces se aplica la ley de ese Estado con respecto a si puede votar o no en la Florida. Y en el Estado de Nueva York aún las personas convictas de delitos pueden votar. La decisión del juez se conocerá el 11 de julio y sea cual sea el resultado, podrá presentarse a las elecciones y eventualmente gobernar porque la Constitución así lo contempla. Anthony Belchibbo de América, Miami.